Hoy de Gabriel García Márquez ofrecemos siete cuentos cortos. En primer lugar, un día de estos. En segundo lugar, para un primer capítulo. Le sigue pesadillas, la fábula del gallo que ladró, ni, las dos sillas y usted. Espero que estos cuentos sean de tu agrado. Un día de estos. Cuento de Gabriel García Márquez. El lunes amaneció tibio y sin lluvia. Don Aurelio Escobar, dentista sin título y buen madrugador, abrió su gabinete a las seis. Sacó de la vidriera una dentadura postiza, montada aún en el molde de yeso, y puso sobre la mesa un puñado de instrumentos, que ordenó de mayor a menor, como en una exposición. Llevaba una camisa raya sin cuello, cerrada arriba con un botón dorado, y los pantalones sostenidos con cargadores elásticos. Era rígido, enjuto, con una mirada que raras veces correspondía a la situación, como la mirada de los sordos. Cuando tuvo las cosas dispuestas sobre la mesa, rodó la fresa hacia el sillón de resortes y se sentó a pulir la dentadura postiza. Parecía no pensar en lo que hacía, pero trabajaba con obstinación, pedaleando la fresa incluso cuando no se servía de ella. Después de las ocho hizo una pausa para mirar el cielo por la ventana y vio dos gallinazos pensativos que se secaban al sol en el caballete de la casa vecina. Siguió trabajando con la idea de que antes del almuerzo volviera a llover. La voz destemplada de su hijo de once años lo sacó de su abstracción. —¡Papá! —¿Qué? —Dice el alcalde que si le sacas una muela. —Dile que no estoy aquí. Estaba puliendo un diente de oro. Lo retiró a la distancia del brazo y lo examinó, con los ojos a medio cerrar. En la salita de espera volvió a gritar su hijo. —Dice que si estás, ¿por qué te está oyendo? El dentista siguió examinando el diente. Sólo cuando lo puso en la mesa con los trapos terminados dijo. —Mejor. Volvió a operar la fresa de una cajita de cartón donde guardaba las cosas por hacer. Sacó un puente de varias piezas y empezó a pulir el oro. —¡Papá! —¿Qué? —Aún no había cambiado de expresión. Dice que si no le saca la mela le pega un tiro. Sin apresurarse, con un movimiento extremadamente tranquilo dejó de pedalear en la fresa. La retiró del sillón, abrió por completo la gaveta inferior de la mesa. Allí estaba el revólver. —Bueno —dijo—, dile que venga a pegármelo. Hizo girar el sillón hasta quedar, frente a la puerta, la mano apoyada en el borde de la gaveta. El alcalde apareció en el umbral. Se había afeitado la mejilla izquierda, pero en la otra, hinchada y dolorida, tenía una barba de cinco días. El dentista vio en sus ojos marchitos muchas noches de desesperación. Cerró la gaveta con la punta de los dedos y dijo suavemente. —Siéntese. —Buenos días —dijo el alcalde. —Buenos —dijo el dentista. Mientras servían los instrumentos, el alcalde apoyó el cráneo en el cabezal de la silla y se sintió mejor. Respiraba un olor glacial. Era un gabinete pobre. Una vieja silla de madera, la fresa de pedal y una vidriera con pomos de loza. Frente a la silla una ventana con un cancel de tela hacia la altura de un hombre. Cuando sintió que el dentista se acercaba, el alcalde afirmó los talones y abrió la boca. Don Aurelio Escobar le movió la cabeza hacia la luz. Después de observar la muela dañada, ajustó la mandíbula con una presión cautelosa de los dedos. —Tiene que ser sin anestesia —dijo. —¿Por qué? —Porque tiene un absceso. El alcalde le miró en los ojos. —Está bien —dijo. —Y trató de sonreír. El dentista no le correspondió. Llevó a la mesa de trabajo la cacerola con los instrumentos hervidos y lo sacó del agua con unas pinzas frías, todavía sin apresurarse. Después rodó la escupidera con la punta del zapato y fue a lavarse las manos en el agua manil. Hizo todo sin mirar al alcalde. Pero el alcalde no lo perdió de vista. Era una cordal inferior. El dentista abrió las piernas y apretó la muela con el gatillo caliente. El alcalde se aferró a las barras de la silla, descargó toda su fuerza en los pies y sintió un vacío helado en los riñones. Pero no soltó un suspiro. El dentista solo movió la muñeca, sin rencor. Más bien con una marca ternura dijo. —Aquín nos paga veinte muertos, teniente. El alcalde sintió un crujido de huesos en la mandíbula y sus ojos se llenaron de lágrimas. Pero no suspiró hasta que no sintió salir la muela. Entonces la vio a través de las lágrimas. Le pareció tan extraña su dolor que no pudo entender la tortura de sus cinco noches anteriores. Inclinado sobre la escupidera, sudoroso, jadeante, se desaboró la guerrera y buscó a tiendas el pañuelo en el bolsillo del pantalón. El dentista le dio un trapo limpio. —¡Séquese las lágrimas! —dijo. El alcalde lo hizo. Estaba temblando mientras el dentista se lavaba las manos. Vio el cielo raso desfondado y la telaraña polvorienta con huevos de araña e insectos muertos. El dentista regresó secándose. —¡Acuéstese! —dijo. —¿Y a gabuches de agua? —con sal. El alcalde se puso de pie, se despidió con una disciplina de saludo militar y se dirigió a la puerta estirando las piernas, sin abotonarse la guerrera. —¡Me pasa la cuenta! —dijo. —¿A usted o al municipio? El alcalde no lo miró, cerró la puerta y dijo a través de la red metálica. —¡Es la misma vaina! Fin Para un primer capítulo Por Gabriel García Márquez Una tormentosa noche de 1911 Un viajero llamó varias veces a la puerta de la única posada del pueblo. La patrona se había acostado temprano, cuando sintió el viento espeso y cargado de lluvia, de manera que el viajero tuvo necesidad de llamar varias veces antes de que se hiciera luz en la ventana. Se protegía de la tormenta en un saliente del techo y había una vaga claridad malva en su rostro, mientras aguardaba en la puerta, sosteniendo en una mano las riendas de la mula y la vieja maleta en la otra. La puerta se abrió y apareció una mujer con una lámpara. El viajero no dijo nada, sino que amarró la bestia a uno de los horcones del frente y pasó adelante, siguiendo a la mujer que al pasar por el corredor, donde el viento golpeaba la hoja suelta de una ventana, se detuvo a ajustarla. —¡Es una noche de perros! —dijo. Pero el hombre no respondió. Estaba ya en el saloncito del recibo, golpeando el suelo con las pesadas botas de militar, desfiguradas por el parro. La mujer dejó la lámpara en una silla. —Si hubiera venido un poco más temprano, habría podido tomar un poco de sopa caliente —dijo. Se paró frente al recién llegado y su cuerpo era insignificante, disminuido apreciablemente por la corpulencia del hombre. —Con esta lluvia no podría llegar hasta el focón —siguió diciendo. —Además, hace días que no me deja tranquila el reumatismo. El hombre habló entonces por primera vez. —Estaba muy agradecido —dijo, pero se sentía bien. Solo un poco cansado, desde luego. Su voz era metálica y firme, como la de un militar. —Si usted quiere, indíqueme el cuarto y lo arreglaré yo mismo —dijo. La mujer cogió la lámpara, siguió caminando por el corredor y se detuvo, al fin al frente a una puerta sin candado asegurada por una cinta en las argollas. Con una mano desató la cinta, mientras sostenía con la otra la lámpara de petróleo dentro de cuya órbita su rostro verdeaba como el de un retrato antiguo. —¿Cuánto tiempo va a estar usted aquí? —dijo. —Dos o tres días —dijo el hombre. —Sólo vengo a hacer una diligencia. La puerta se abrió con un crujido largo y triste que se quedó temblando dentro de la habitación oscura. —Entonces, ¿puede estarse en esta pieza mientras tanto? —dijo la mujer. —Si se queda más de tres días, le daré otra. El hombre cogió la lámpara y examinó la habitación. Era un cuarto pequeño con una ventana hacia la calle, una cama de tijeras y un aguamanil. Nada más. —Pero, de todos modos, cualquier lugar es bueno para pasar una noche como esta —pensó. Cerró la puerta y empezó a desvestirse. La mujer se había ido en la oscuridad. Un momento después, cuando ya había tirado las botas al nincom y estaba acostado en la cama con la ropa puesta, dejándose llevar por un sueño fácil y espontáneo, oyó otra vez los pasos de la patrona en el corredor y luego su voz triste e indulgente del otro lado de la puerta. —La mula, señor, la pobrecita, se va a emparamar allí fuera. Fin El hombre, que ya no tiene nada que vender, resuelve vender sus pesadillas. Es un profesional del miedo nocturno, un refinado cultivador del sobresalto. Trata de reconstruir sus sueños más inquietantes. Lo recuerda y finalmente se dirige a un diario local. —Vengo —dijo, una vez que fue recibido por el director— a venderle uno de mis productos más valiosos. El director no parecía interesado. Continúa ojeando un artículo que tiene sobre el escritorio. —¿De qué se trata? —dice. Y el hombre contesta— —De mis pesadillas. Estoy dispuesto a venderlas todas a bajo costo. El director hace cuartillas a un lado, enciende un cigarrillo y mira al hombre por encima de las gafas. Como un director de periódico de novela de policía. El hombre insiste. —Podríamos arreglar un precio especial. El director nos responde. Parece impaciente. Parece no entender ni la palabra del extraño negocio que se le propone. —No entiendo —dice. —Es muy raro. Yo le doy al periódico mis mejores pesadillas. El periódico las publica o no las publica. Eso no importa. Lo que interesa es que las compre —dice el hombre. —Es un tipo de negocio que no conocía. No creo que una sección de estas pueda tener algún interés para el público —dice el director. —De seguro que lo tiene —dice el hombre. La pesadilla de los cuartos, por ejemplo, puede tener un interés para cualquier persona inteligente. —Eso es lo malo —dice el director. Lo que nos interesa no es que tenga interés para las personas inteligentes, sino para todo el mundo. Las personas inteligentes no leen los periódicos. —Pero esto es distinto —dice el hombre. No hay una persona a quien no interese en las pesadillas de los demás. La de los cuartos. El director se impacienta. El hombre es serio, metódico, obstinado. —Bien, ¿cuál es la pesadilla de los cuartos? —dice el director. Y el hombre, enderezándose en la silla, de codos en el escritorio, señala al director con el índice y empieza a hablar. Supóngase que usted sueña que está en un cuarto liso de cuatro paredes que solo tiene una puerta de salida. Todo hombre que sueña eso, lo primero que se le ocurre es salir, ya sea por no estar en el cuarto, ya sea por saber qué hay detrás de la puerta. —No veo que eso pueda tener interés para nadie —interrumpe el director. —Déjeme acabar —dice el hombre. —Entonces usted sueña que está en su cuarto liso. —Bueno, ¿y qué? —Que usted pretende salir del cuarto —dice el hombre. —Esa es una suposición suya —dice el director. —No es una suposición —dice el hombre. —Es una pesadilla. —La famosa pesadilla de los cuartos. —¿Famosa? —anota el director burlonamente. —Famosa o como se le quiera llamar —dice el hombre. —De todos modos es una buena pesadilla. —No le veo nada de bueno ni siquiera de pesadilla. Si usted supiera las pesadillas que yo tengo cuando como algo dulce antes de acostarme. El hombre se afirma en el escritorio. —Ah, ¿pero es que usted también tiene pesadillas? —Claro que sí —dice el director. —¿Usted cree que es el único que tiene pesadillas? —No he dicho eso. Simplemente he creído que las mías son mejores que otras de cualquiera porque son más depuradas. Ya no hay en ellas serpientes ni baratijas de ninguna clase. Son de tipo superior. Pesadillas con perturbaciones plenamente psicológicas. Las de los cuartos, por ejemplo. —Mire, si yo le contara la que tuve una noche que me comí a la una de la madrugada un pastel de limón y un vaso de leche malteada. —Está bien, cuéntemela, pero primero déjeme terminar la de los cuartos. —No —dice el director. —Es que estoy seguro de que la mía es mejor. —Usted está prejuzgando —dice el hombre. —Prejuzgando no. Es que en esto de pesadillas soy un especialista. —Como usted quiera. Pero, de todos modos, la de los cuartos... Fin La fábula del gallo que ladró Por Gabriel García Márquez Un granjero de Peñarroya, España Además de vivir donde vive Tiene otra cosa extraordinaria Un pollo que canta A los dos días de haber abandonado el cascarón Según se desprende de la lacónica información cablegráfica El granjero había fabricado el más cómodo de los nidos Para la más ponedora y asendosa de sus gallinas No sólo como premio a su recién bien calificados servicios reproductores Sino como recompensa por su insaciable inclinación A la maternidad Instalada en su nueva residencia La premiada gallina dejó de cumplir con su diaria obligación Dejó de cacarear laboriosa y metódicamente todas las mañanas Y se dedicó, en cambio, a hacer sospechosas incursiones por los vecinos predios de su natal corral Lo cual tuvo como consecuencia serios conflictos de fronteras Que, según debió de pensarlo el granjero Era necesario resolver cuanto antes Con negociaciones pacíficas Con entrevistas diplomáticas o sin ellas Sin embargo La cosa no llegó a extremos de beligerancia real Puesto que No bien había puesto al granjero damnificado su grito en el cielo Cuando ya el vecino damnificante se había manifestado dispuesto A realizar pacíficas transacciones a cambio de paz Que, como consecuencia de ellas Debía reinar en las respectivas corralizas El secreto de las repentinas incursiones De la volubre y transhumante gallinácea No tardó en descubrirse Cuando ya sus relaciones con el vecindario Perdieron todas las primitivas apariencias de clandestinidad Y el ave recién negociada Sentó sus reales En la nueva propiedad con toda la dignidad De quien ocupa Predios que le corresponden por misterio de la ley En su nueva residencia La gallina que acababa de realizar Tan intempestiva mudanza Se tornó ya descaradamente vinculada Al más joven de los gallos Un vistoso ejemplar De rancia alcurnia castellana Alto de cola Esbelto de cuello De estirado y militante corte Afinado y clarín madrugador El atractivo gallo Que a más de tres gallinas Había hecho perder la cabeza Antes de que lo decretase La severa voluntad De algún refinado gastrónomo Peñarrollanes Sentó nido aparte Con la recién llegada Y vivió cuatro días En la más arbitraria luna De Melzo Lógica Administrando su tiempo Como todo un señor burqués Del gallinero Dedicado única y exclusivamente A los menesteres Que impone la severa Domesticidad gallinácea Y nada más Aquello de cantar Todas las mañanas Junto a la ventana Para que el granjero Advirtiera la llegada del alba Aquella costumbre imitativa Del gallo lorquiano Que salía todas las mañanas Con su pregieta a hombro A cavar en el tiempo Como cualquier picapedrero En busca de la aurora Fracasó definitivamente Frente a la nueva y laboriosa Actividad matrimonial Del gallo Lo que opinó el resto De los habitantes del corral Lo calla El cable prudentemente Solo se sabe Que pasada una semana Cuando ya El gallo y la gallina Suspendieron Sus habituales Paseos vespertinos Y pusieron fin A la muy explicable Costumbre De hacer la siesta Después de cada comida Inclusive del desayuno La benediza desposada Abandonó el lecho nupcial Y cacareó Por media hora consecutiva Como si después de sus ocho días De luna de miel No hubiera puesto Un huevo común y corriente Sino una nueva edición Corregida Y aumentada De aquellos que En otro tiempo Había puesto La fabulosa gallina De los huevos de oro Y fue de este Tan cacareado huevo De donde salió Días más tarde El codiciado Pollo Precos Que no bien Había salido Del cascarón Cuando ya estaba Anunciando el alba En lo más alto Del caballete Como correspondía Al primogénito De un hogar Edificado A costa de sacrificios Y clandestinas Incursiones cotidianas Cuya abnegada Insistencia No permitía dudar De que Esa gallina Sea unión Naciera un ejemplar Capatizado Pectoralmente Para protagonizar En la próxima Semana mayor El papel del gallo Bíblico Que ladró A San Pedro Por tres veces ¿Quién dijo Que no ladraban Los gallos? Fin Cualquiera recuerda un pueblo El más simple El más simple E imbécil De los hombres Recuerda un pueblo Tal vez haya olvidado Al barbero Que se instalaba Los domingos En la mitad De la calle Y se ponía A arreglarles El cabello A los muchachos Mientras les hablaba De la guerra De Aristóteles Y de las dificultades Que ofrecía El ajedrez A quienes no supieran Colocar las fichas En el tablero Es posible que Cualquiera olvide Con el transcurso Del tiempo La única casa Donde había Una ortofónica Con discos Antiguos Rayados Que pasaba Moliendo todo el día Su gastada Musiquita romántica Y pegajosa Es posible Que ya no recuerde Cuántos habitantes Tenía el pueblo Ni cuál era Su situación Topográfica Ni si en alguna De sus cocinas Se tomaba El mejor café Que se ha preparado En el mundo Pero el pueblo Se recordará siempre Aunque se haya olvidado Quienes vivían En él Aunque se hayan olvidado Sus casas Su río Sus tiendas Oscuras Y humedas Sus patios Soleados Su sol Sin patio Por la calle Aunque se haya olvidado Todo Se recordará El pueblo Ni La muchachita Que tiene El nombre más Inexplicable Que pueda conocerse Es sin embargo La única persona Que ha olvidado Un pueblo La cosa No fue tan sencilla Como parece A simple vista No fue que Ni Se hubiera acostumbrado A vivir En las ciudades De más De diez Habitantes Porque un pueblo Es una persona Y tres personas Juntas En tres casas Juntas Hacen ya una ciudad Sino que una mañana Después del desayuno Vio en la calle Un hombre desconocido Para ella Que vestía un saco a cuadros Y tenía un clavel En el ojal Como el hombre La saludó Con una ligera Inclinación de cabeza Y era la primera vez Que alguien Le hacía eso A Ni Quien no tenía Entonces Sino doce años Ella empezó A imaginar Que un hombre Con un saco verde Y clavel En el ojal Que saluda Con una ligera Inclinación de cabeza A una muchacha Debe ser un forstaré Venido a una gran ciudad Un forastero Y fue por eso Por lo que Ni Sin necesidad de viajar Dejó de estar En el pueblo Donde había estado siempre Y empezó a vivir En una ciudad De ocho habitantes Contando a su padre Y a su madre Y a sus dos hermanitos menores Y se olvidó Del pueblo Ni tenía Tres espejos En su casa Siempre que lograba ahorrar Ni compraba un espejo Lo que da a entender Que a los doce años Ni había ahorrado Tres veces El día Que vio al forastero Ni colocó Los tres espejos En ángulos Y se vio Tres veces Como era De frente De perfil Derecho Y de perfil Izquierdo Miró Miró las paredes De su casa Vio un cuadro Enmarcado Donde había Un canal Un molino Y una muchachita Con grandes zapatos De madera Y Un molino Voy a olvidarme De este pueblo Que ya me tiene aburrida Y se olvidó Y se olvidó Del pueblo Nada más El domingo Cuando Ni Salió a la calle El barbero Estaba en la plaza Hablando de Aristóteles De la guerra Y del ajetrez Pero Ni No lo saludó Oyósona La ortofónica Y no quiso Reconocer La canción Fue al hotel Y encontró Al hombre Que la había Saludado Con la cabeza Y le dijo Hola Y el hombre Le dijo Hola Y nada más Ni Regresó A su casa Se acostó Y no quiso Comer Porque Según dijo Ella En las ciudades De más de ocho Habitantes No debía Comerse Antes de las nueve De la noche Pero en la madrugada Sindió hambre Entonces se levantó Fue a la cocina Y encontró La comida guardada Al día siguiente Cuando despertó Estaba ya lejos Del pueblo En el camarote De un barco Ni No se preocupó Sino que se puso A pensar Que aquello Era lo más natural Que podía sucederle A una muchacha Que había ahorrado Tres veces Para comprar Tres espejos Se asomó A la ventanilla Del camarote Y descubrió Que en ese instante Iban viajando Frente a una ciudad Mucho más grande Que la suya Una ciudad Que debía tener Por lo menos Quince habitantes Y que en el muelle Mirando el río Estaba el hombre Del saco A cuadros Y crapele En el ojal Ni lo reconoció Le gritó Desde la ventana ¡Hola! Mientras agitaba Una mano En el aire El hombre Desde el muelle La miró Pero esta vez No le dijo Hola Sino que Inclinó un poco La cabeza Para saludarla Como lo hizo La primera vez En el pueblo Y se perdió Entre la multitud Fin Las dos sillas Por Gabriel García Márquez La sala estaba desocupada Solo quedaban dos sillas Pero no eran dos sillas gemelas Una era frágil delgada Con el fondo tejido en mimbre La otra era un sillón De madera ordinaria Labrado a la antigua Pero con el cojín relleno De algo duro Demasiado concreto Incómodo Tenía una apariencia De poco reposada masculinidad Por la ventana abierta Por donde penetraba Una columna de luz oblicua Poblada de innumerables Partículas visibles Apenas Asomaba un crepúsculo tardío Que podía ser El último de la creación Elaborado por un tiempo Que ya no era tiempo Sino apenas El sobrante De todos los días Desperdiciados Que ahora se aprovechaba Para una puesta de sol Débil Resquebrajada puesta De un sol Último Para iluminar Lo único Verdaderamente interesante Que ya quedaba en el mundo Dos sillas en el mundo Dos sillas en una sala El sillón poderoso Se proyectaba en el muro Y tenía La forma de un toro Decapitado La otra silla La otra silla La débil Y consciente Ya no tenía fuerza Ni siquiera Para proyectar Su sombra Estaba allí En la mitad De la sala Como si la noche Inminente Fuera su última condición Para existir En el mundo No quedaba ya Nada más Quedaba apenas La superficie Arrasada Las cosechas Destruidas Por el último invierno Que pasó Aullando Derribando los árboles Y arrastrándolos A dormir En un cielo Sin bosques Donde probablemente Su quietud secular Habría sido premiada Pero ya no quedaba En el mundo Nadie que pudiera Decirlo Los dos únicos seres Las dos sillas Porque antes Cuando existía En torno a ellas Una ciudad Alguien se había Sentado en ellas Largas horas Dos personas Una frente a otra Sin hablar Pensando en todas Estas cosas Que habrían de suceder Muchos años Más tarde Quienes se sentaron En ellas No sobrevivieron Al cortante viento Que pasó después Cegando En la silla fuerte Ordinaria Se había sentado Una mujer Ahora con mayor cantidad De reposo Acumulada En los tejidos De su madera Tenía la actitud De quien No sólo Sobrevivió Al gran viento Sino que sobrevivirá Incluso Al último atardecer Que se estaba Elaborando allí Fuera Afuera De la ventana Que tampoco Podría sobrevivir Y que En una mañana Sin tiempo Cuando la noche Hubiera quedado Parada Sin transcurrir Y fuera ya Apenas Una de las dos Alas tendidas Desde la eternidad Seguiría allí Existiendo Sin existencia real Siendo simplemente Pero sin estar En ninguna parte La silla frágil La débil Tenía otra actitud Tal vez en ella Se había sentado Un hombre La silla débil No tenía ya sombra Para proyectar Se había quedado así Esforzada Hasta lo último Pero apenas Y tenía solidez Para mantenerse En pie Sabía que el poco tiempo Desperdicio De otro tiempo Orgánico Que ya había Dejado de ser Que aún Iba quedando En la creación Tendría suficiente Poderío Para destruirla Para aniquilarla En su agónico Transcurso Para convertirla En polvo De silla Sin tiempo Sin embargo No acabó De atardecer El sedimento De tiempo Que se esforzaba Por elaborar Un último Y ya casi imposible Atardecer Heroico Se agotó Antes de que Anocheciera Por completo Y no fueron Las tinieblas Al final Sino apenas El gris Anaranjado De un atardecer Inconcluso No hubo tiempo Para llegar Hasta la noche No hubo Más que eso Una eternidad Estacionada Entre dos luces Entre dos sillas Sin nadie En la mitad De una sala Entonces fue Cuando entró El enano Fin Usted Por Gabriel García Márquez Es posible Que a usted Le haya sucedido Muchas veces Eso de levantarse Y no poder Soportar Siquiera La visión De las rayas De su pijama Usted puede ser Un hombre Sobrio Metódico Pero ha podido Sucederle Cuando se han Desprendido Sus párpados Si usted Ha visto Arriba El techo Hundido Que parece ser Una amenaza Sobre su cabeza Y trata De recordar Entonces A qué Se debe Esa sensación Y recuerda Vagamente Que la noche Anterior No fue Propiamente La de un Santo varón Y tiene La seguridad Comprobada Por el sabor De su lengua Que alguien Dejó olvidado En su boca Un estribo De cobre Entonces Se siente Fastidiado De estar allí De que sea Ese Un nuevo día Igual a todos Los anteriores Y sólo Se consuela Con la esperanza De que Unos minutos Después Suceda Algo De particular Sin embargo Los minutos Han transcurrido Y usted Descubre Con tristeza Que todo Sigue siendo Lo mismo Piensa Que se levantará Que tratará De controlar La cabeza Enorme Que se bambolea Al lado Y lado De su cuerpo Y que finalmente Irá atando Tumbos Desconcertado Hasta el fresco Y húmedo Suelo Del cuarto Baño Donde Se tenderá Durante Diez Quince Veinte Minutos Sin pensar En nada Piensa Que allí Cuando el contacto Fresco Del piso Le invada A la superficie Del cuerpo Será un poco Feliz Pero nada más Es una felicidad Torpe Idiota Que después de todo No vale cinco centavos Comparada con la muerte Pero se levanta Usted Es un hombre Que tiene una fuerza De voluntad A toda prueba Que todavía cree En el código De charlas Según el cual El secreto De la buena salud Consiste en levantarse En saltar De la cama Inmediatamente Después de que Se abran sus ojos Usted es un hombre De principios Se pone en pie Camina Descubre que en realidad Hay algo distinto En su habitación Su ropa no está en orden Y el piso se mueve Eso Naturalmente Es algo Con lo que usted No contaba Se inclina Contra el borde De la puerta Se reposa Hasta cuando La cabeza Vuelve a quedarse En su sitio Y el suelo Recobra Su habitual Inmovilidad Ya usted Puede tener Un pensamiento Concreto Piensa Quiero algo frío Pero al mismo tiempo Comprende que Si es El agua Lo que le traen Caerá Envenenado Allí mismo Lo que Quiere Según eso No es exclusivamente Algo frío Sino algo Inseparablemente Frío y ácido Tráigame el jugo De naranja Grita Y la muchachita De servicio Viene unos minutos Después Con el vaso Anaranjado Que ya estaba listo Desde las primeras horas Usted bebe Siente correr Por su garganta La frescura Del líquido La acidez Tonificante Y cree Que ya ha pasado Todo Otra vez Para su fortuna Es Un hombre feliz Sin embargo Medio minuto Después Es como si El malestar Solo hubiera salido A dar una vuelta Por la casa Otra vez Está usted De candidato Para una muerte Inexplicable Y repentina Es Es entonces Cuando llega El muchacho De los periódicos Usted Hace que le compren Uno Porque tiene la impresión De que el único remedio Para su intranquilidad Está en el periódico Está en el periódico Después Hace lo que usted Acostumbra hacer Todos los días Antes del baño Eso En cierta manera Es también Un buen recurso Contra el malestar Y usted sabe Hacerlo metódicamente Espontáneamente Sin que nadie Le interrumpa Con un grito En la puerta Y mientras lo hace Se encuentra En la página Tercera Allí Está Esta sección Usted Ha leído Alguna vez No sabe Qué cosa Que le interesó Realmente Piensa Que aquí Está el remedio Para su desazón Y Como es natural Lo piensa Erróneamente Pero lo piensa Después de todo Su estado Le permite Pensar Las cosas Más absurdas Y pocos minutos Después Cuando ha llegado Al final De esta nota Descubre que alguien Lo ha estafado Y que nadie Tiene derecho A hacerlo Con un hombre Como usted Un hombre Con una insobornable Fuerza de voluntad Un hombre De principios Acto seguido Explicablemente Colérico Rompe el periódico Y pone punto final A la operación Que viene realizando Usted Siente Que alguien Ha recibido El merecido Castigo Y tiene razón Después de todo Hoy también Es Un día De esos Fin Un día Un día Un día Un día Gracias por ver el video.